Este es Neymar, uno de los mejores regateadores del mundo, pero hoy empieza el vídeo con uno de filigranas y por cada regate que vaya haciendo Neymar a lo largo del vídeo, subirá de estrellas de filigrana empezando con el nivel 1 que consiste de 5 regates en este nivel empezamos con Neymar teniendo uno de skill y cuando mueve el joystick para hacer regates con Neymar, no hace nada, no hace ningún regate Neymar esto será ahora porque estamos en el nivel 1, pero cuando estemos en el nivel 100, Neymar hará muy buenos regates el nivel 1 es hacer pataditas con el pie ¡Eh! ¡Vaya falta que me ha hecho! ¿Te imaginas que ya me han lesionado a Neymar? Primer nivel, hacer pataditas con el balón, ahí está, hacemos las pataditas y bueno, lo que hay que hacer es hacer pataditas y después marcar gol vale, ahí están las pataditas, me la quitan ¡Haz las pataditas, Neymar! ¡Hazlo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡No, no le pega! Este Neymar no sabe regatear y se nota vale, pataditas, bien, ahora hay que pegarle, no vale, buenas pataditas, dispara Neymar, no le pega el balón me hago hueco, vale, ahora sí, vale, está bien ¡Neymar! ¡Marca Neymar el primer gol! Completamos el nivel 1 y Neymar se pone a bailar pero estamos en el nivel 1 y quedan otros 99 vamos con el nivel 2 el nivel 2 consiste en levantar el balón apretando el joystick derecho y después avanzar todos estos regates del nivel 1 son regates que puedo hacer con tan solo una de skin vale, ahí está el regate, ahí está el regate bien, bien, ¡ojo! ¡Ah! Se ha ido fuera, vale, se la damos a Neymar, Neymar ¡No! ¡Ojo! A ver, entra ¡No! ¡Al palo! ¡Venga ya! ¡Ahí está Neymar! ¡Levanta el balón! ¡Se marcha! ¡No! ¡Me la quita el portero! ¡Oh! ¡Qué buen regate! ¡Neymar Jr! ¡Vaya golazo! ¡Ahora sí! Completamos el nivel 2 con Neymar ¡Vamos con el nivel 3! El recorte es uno de los pocos regates que se puede hacer con uno de skin ¡Viva Neymar! ¡Pon recorte! ¡Vamos Neymar! ¡Bien, bien, bien! Ahora hay que hacer otro ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Otro más! ¡Qué buena! ¡Marca gol! ¡Gol de Neymar! Subimos otro nivel con Neymar ¡Vaya golazo! El nivel 4 consiste en hacer un autopase y marcar gol Ahí está, vale, ahí está el autopase ¡Ojo! ¡Llega! ¡No llega Neymar! Autopase aquí, ¿vale? ¡No! ¡Me la quita! Aquí el autopase ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ahora el portero! ¡Vamos! ¡Gol de Neymar! Completamos el nivel 4 con Neymar Jr. Y el último regate para este nivel 1 es regatearse al portero ¡Ojo! ¡Buen balón! ¡Vamos Neymar! ¡Uy! ¡Casi! Nos vamos metiendo por dentro, vale, me voy regateando a todo el mundo ¡No! ¡Ha marcado en propia! ¡Se ha marcado en propia el jugador! Tiene que marcar gol Neymar, no tiene que ser en propia, así que no lo doy por válido No puedo, no hay espacio, no hay espacio ¡Hora, hora! ¡Ahí está! Vamos, regatamos al portero y Neymar marca gol Y ya estaría el nivel 1 completado ¡Vamos! ¡Al nivel 2! Neymar sube 1 de skill Aquí le tengo con 2 de skills Ahora nos vamos a los regates de 2 de skills Que hay 6 niveles El nivel número 6 consiste en hacer una arrastrada ¡Ahí va Neymar! ¡Ahí está la arrastrada! A ver... Me regatea a todo el mundo ¡Vale! ¡Buena, qué buena! ¡Ahí va Neymar Jr. ¡Golazo! Y ahí estaría el nivel 6 completado ¡Vamos ahora con el nivel 7! Continuamos con el nivel 7 que consiste en hacer una bicicleta estando quieto Tenemos que hacer una bicicleta estando quieto Vale, me voy de todos Nos paramos ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ojo, Neymar! ¡No al palo! Vale, ahí está la bicicleta ¡Neymar Jr. ahora sí marca gol! ¡Nivel 7 completado! ¡Vamos ahora con el nivel 8! El nivel 8 consiste en amagar con el cuerpo En este nivel no tengo que hacer ningún regate como tal Sino amagar con el cuerpo algo así ¡Ahí está! ¡Uh! Me han hecho una falta ¡Venga ya! Cerramos a Neymar Amagamos con el cuerpo ¿Vale? Otra vez ¿Por qué no? Y ahora marcamos gol Marca gol Neymar Y completamos el nivel número 8 Estamos listos para pasar al nivel número 9 El nivel 9 consiste en hacer una bicicleta en movimiento Puede ser que la bicicleta sea el regate más utilizado en FIFA Es muy básico y es muy efectivo Bicicleta en movimiento Vale, pues ahí está el regate Otra más ¿Por qué no? Y ahora marcamos gol Marca gol Neymar Menos mal que casi todos los tiros que hace Neymar van para adentro El nivel 10 consiste en hacer un drawback Que es un regate que se inventó en FIFA 18 Para hacer este regate hay que apretar los dos gatillos Y después apuntar con el joystick derecho a la dirección que quieres salir Vale, aguantamos con el balón Buen drawback Ahí está el regate Otra vez No, a ver, aguanta Vale, vale No, me la quitan Buen drawback Otra vez No me sale Ahora sí Vale, otra vez Vale, no Ahí está el regate Neymar Junior Marca gol Pues aquí tenemos el regate drawback con Neymar Junior nivel número 10 Vamos ahora con el último nivel de 2 de skills Que consiste en hacer un amago hacia atrás Este regate se hace dándole dos veces hacia atrás con el joystick derecho Hago como que me voy y vuelvo otra vez Ahí está Qué liada Neymar Fuera Atraemos a los defensas y ahora engañamos Neymar Vamos Neymar golazo Y ya he completado todos los regates que habían en la sección de 2 de skills Vamos ahora con la sección de 3 de skills Con 3 de skills ya podemos ir haciendo regates más interesantes Este es el primero El nivel 12 consiste en hacer un palante para atrás Vale, ahí está Otra vez No, la pierdo Hay que esperar la oportunidad para hacer el regate Como por ejemplo ahora Ahí está Vale, sale bien Otra vez Uy A ver Vale, ahí está el regate Neymar Junior marca gol Marca gol Neymar Y ahora sí ya tenemos el gol de palante para atrás con Neymar Junior Podemos seguir con el nivel 13 Que consiste en hacer prácticamente casi el mismo regate Pero esta vez hay que presionar el L2 para que haga este regate Es un regate muy parecido No sé si es más eficaz o no que el otro Ahí está Neymar Buen regate Y ahora Ahora hay que marcar gol Marca gol Neymar De momento estos niveles son fáciles No me están costando Ya cuando estén los niveles de 5 de skills Eso sí que va a costar El nivel 14 consiste en hacer una ruleta Ahí va Neymar Ahí está la ruleta Otra más Vale Hay que aguantar Hay que aguantar Otra más A ver si marco gol No me la quitan Este nivel me estaba costando Porque Neymar estaba haciendo un regate Que yo no quería A ver Uy, qué buena Neymar Ahora sí Ahora sí Neymar marca gol Me ha costado más de lo que yo pensaba hacer este regate Porque hay veces que me hacía un regate Que yo no quería Pero por fin ha salido Para el nivel 15 Toca hacer el famoso regate de Cristiano Ronaldo El Ronaldo Chop Uy, qué buena Y me hacen un penalti Me hacen penalti Allá vamos Buen regorte Neymar Desde fuera Vaya golazo Ahora sí salió el gol Buen regate de Neymar Buen Ronaldo Chop Podemos pasar al siguiente nivel Este es el próximo regate Que hay que hacer con Neymar Junior Un toque de tacón Y después salir Pues venga Vamos con el nivel 16 Vale, vamos allá Ahí está el regate Y otra vez me hacen falta Me están haciendo todo el rato falta No sé si es porque estoy con Neymar Pero me están haciendo un montón de faltas Está Neymar Uy, qué regate Neymar Junior Vaya golazo No es que utilice mucho este regate así de forma habitual Pero voy a empezar a utilizarlo Vaya roto que le he hecho al defensa Y con ese gol Neymar pasa a tener ahora 4 de skills Y estos son los goles de 4 de skills Hay un total de 12 regates en el apartado de 4 de skills El nivel 17 es hacer un amago para atrás Pero cuando ya haya hecho el regate Cancelar el regate Balón para Neymar Y este es el regate Otra vez me hacen una falta No me dejan hacer regates Me están todo el rato haciendo faltas Pues este es el regate Amago para atrás Pero lo cancelo Ahí está Vaya roto que he hecho Neymar No lo ha fallado Hago como que me voy para atrás Pero sigo para acá Neymar Al palo Ahí está Ahora sí Neymar Junior Marca gol Pues ahí tenemos el nivel 17 completado Vamos con el nivel 18 Que consiste en hacer un amago hacia atrás Apretando el L2 Y apuntando con el joystick derecho Hacia atrás A ver si me sale el regate Uh que buena Que buena Que buena Neymar Vaya golazo Que buen regate Ese regate es muy bueno Vaya auténtico golazo No utilizo mucho este regate Pero voy a empezar a utilizarlo Y así de rápido pasamos al nivel 19 Y hay que hacer un Makin Spin Un regate muy habitual Que mucha gente suele utilizar Se nota que estamos con 4 de skills Porque hay muchísima más variedad de regates Y hay muchísimos más regates A ver otro por aquí Otro Y ahora otro Y ahora falta marcar gol No me la ha quitado Vale Uno bueno Seguimos 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 Ahora otro por aquí Otro por aquí Y ahora marcamos gol Marca gol Neymar Este regate es muy bueno La verdad Makin Spin Es uno de los mejores regates del juego El nivel 20 Es una especie de ruleta Pero mejorada Venga pues vamos a hacer este regate con Neymar Ahí va Neymar A ver si sale bien el regate Hazlo hazlo Ahí está Ojo Gana el rebote Y se marcha afuera No entiendo el regate ¿Por qué no me sale? No me sale No me hace nada Neymar Ahí está Ahora sí Neymar marca Nooo Corner Oh Qué buena Me ha salido Neymar marca gol Marca gol Neymar Me ha costado este regate Me ha costado Pero por fin ha salido El nivel 21 Consiste en hacer este regate Con Neymar Junior No sé cómo se llama Pero sé cómo se hace Ahí va Neymar Junior Por banda derecha Hacemos el regate Ha salido Ha salido el regate Otra vez Uh No Qué pena que no haya entrado eso Uh Qué buen regate Ahora hay que marcar gol Neymar No Le ha parado el portero Esto no se lo va a esperar nadie Oye está Neymar Ahora sí Ahí está Marcamos gol con Neymar Junior Completamos este nivel Y el próximo nivel Va a ser hacer este juego de toques Con Neymar Junior Ahí va Neymar Hace el regate Neymar Hazlo Pero no me lo hace Vamos hazlo hazlo Pero hazlo A ver Ahí está el regate Vale Vale me voy Me voy Me voy Ahora hay que marcar gol Neymar Qué paradón Ahora sí Ahora sí Neymar Qué paradón Qué buena Vaya regate Neymar Qué golazo Ahora sí Este regate ha destrozado a la defensa Ahora mi objetivo va a ser hacer este regate con Neymar Es un regate visualmente precioso Vamos a utilizarlo Y también marcar gol con Neymar Qué regate Vamos Neymar La para el portero Se marcha Neymar Vaya golazo Tremendo golazo De los mejores goles que hemos marcado Vaya golazo Y bueno Vaya regate El regate ha destrozado la defensa Mírate eso Bueno Vaya roto Y después la definición de Neymar También es de categoría Ahora vamos a hacer este regate Hacia atrás con Neymar Que consiste en hacer el L2 Y después dos veces con el joystick Pa' atrás Uh Casi me voy ahí Casi me voy Uh Qué buena Vamos Neymar Qué golazo Qué buena Si sabes utilizar el regate en el momento oportuno Puedes romper bastante El nivel 25 consiste en hacer este Pa'lante, pa' atrás Mejorado A ver Lo hago No Que ha hecho hoy el defensa Qué buen regate Qué buena Neymar Junior Golazo Ese regate es de los mejores que hay en el juego Os lo digo Pillas una velocidad Que el rival es casi imposible que te pille Para el nivel 26 tengo que hacer un arco iris Ahí está el arco iris Vamos Neymar Dispara Neymar Uh Al palo Ahí está Qué buena Neymar Junior Ahora sí marca gol Pues aquí tenemos el arco iris con Neymar Junior Que sale perfecto El nivel 27 consiste en hacer este movimiento con Neymar Junior Y después marcar gol Es un regate que no sé muy bien en qué momento utilizarlo A ver cómo lo hago Así por ejemplo Vale Vale me paro Uh Qué buena Vaya roto Neymar Vale Buen gol Ahora vamos con el último nivel De 4 de skills Y ese regate va a ser Hacer una croqueta Que es uno de los regates más comunes del juego Ahí está la croqueta El primero en el suelo Uy casi Vale Buena croqueta Buena croqueta Y ahora marcamos gol Marca gol Neymar Si la croqueta ha estado fácil Un regate bastante básico del juego Y ahora Neymar ha completado todos los niveles de 4 de skills Y aquí tenemos ahora a Neymar Junior con 5 de skills Pero aún le falta una cosa Le falta el estilo de juego de trilero Para que Neymar pueda conseguir ese estilo de juego Tenemos que completar el nivel de 5 de skills Que está formado por 9 niveles El nivel 28 consiste en hacer una elástica con Neymar Aquí está El regate Elástica Que es un regate bastante fácil de hacer Y bastante bueno Eso era sin defensas alrededor Ahora hay que marcar Y ya me ha lesionado a Neymar La primera jugada Se la damos a Neymar Uy Casi sale Vale Oh que buena Vaya golazo Vaya golazo de Neymar Nada ha sido un golazo La elástica aparte de que visualmente es preciosa Queda muy bien Para el nivel 29 toca hacer otra elástica Pero esta vez la inversa Ahí va Neymar Oh que elástica Que roto Neymar Junior Al palo Oh Que elástica Vaya golazo Así es como se utiliza la elástica inversa Inmejorable La elástica inversa para mi en mi opinión Es el mejor regate del juego El nivel 29 es un regate muy raro Es este de aquí Es que no se ni como llamarlo Pero vamos a intentar hacerlo Oh que buena Oh me la ha quitado Esa el regate Oh que buena Que buena No Que estaba el defensa tapando la portería Mano a mano con el portero Se lo hago al portero A ver Oh Ahí está Vamos Neymar Para el nivel 30 Vamos a hacer un arcoiris De 5 de skills Nunca lo he visto hacerlo En la vida real Pero está bastante guay Anda mira Y ya mal les he dado a Neymar El regate es tan raro Que no se en que situación hacerlo Oh sale sale No llega Neymar tampoco A ver ahora Ahí está Eso es Neymar Vamos que golazo El nivel 31 consiste en hacer Este regate Que es haciendo como una rabona Vamos a hacerlo Vale vale ya me sale Ya me sale el regate Vale Vamos a utilizarlo Ahí se marcha Neymar Hay que hacer el regate Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale Ahí está Neymar Vamos Neymar Ha marcado Para el nivel 32 Vamos a hacer un regate Que es muy divertido Este sombrero Es un regate Que se suele utilizar Para humillar Completamente a tu rival Por aquí no es Que buena Neymar Uy Ahora sí Ahora sí Ahí va Neymar Uy Fuera Levanta el balón Neymar Neymar Dispara Golazo de Neymar El nivel 33 Va a ser hacer Un bolas y spin Con Neymar Jr Ahí está el bolas y spin De Neymar Se marcha Neymar Aguanta Neymar dispara Para donde el portero Se marcha Neymar Ahí va Neymar Hace el bolas y spin Dispara Neymar Para don otra vez el portero A ver Ahí está Neymar Que golazo Vamos Neymar Y ya tan solo queda Un nivel de los 5 de skills Y ese último regate Va a ser el makini spin De 5 de skills Anteriormente ya hicimos El makini spin De 4 de skills Ahora falta hacer el de 5 de skills ¿Vale? Bien Uno por aquí Otro por allá Y la pierdo Ahí está Neymar Hacemos el makini spin Rompemos al defensa Y Neymar marca gol Y gracias a ese gol Neymar vuelve a conseguir Ese estilo de juego Que tenía Trilero Con este estilo de juego Vamos a pasarlo bien Porque se pueden hacer Un montón de regates Para humillar al defensa Gracias a ese estilo de juego De Neymar Saltamos directamente Al nivel 90 Y este es el nivel 90 Tengo que hacer este regate Arrastrada Levanta el balón Y después Marcar gol Ahí está Neymar Junior A la primera marca gol Ya este es el Neymar Que todos conocemos Este Neymar es un samba El nivel 91 Consiste en hacer este droga Y después hacer como un engaño De que me voy por un lado Pero que me voy por otro Es un regate muy difícil A ver si me sale Ahí está Me ha salido Vamos me ha salido Ahora hay que marcar gol No me lo han quitado Ahí está Vamos 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 Hay que marcar Hay que marcar Vamos Neymar Gol de Neymar Vamos Que golazo Y es lo que pensaba Que iba a fallarla Vamos Para el nivel 93 Tengo que hacer esta vuelta de Anthony Ese regate que se inventó Anthony Y después marcar gol Ya la damos a Neymar Hola Que buena Bueno que golazo Oye pues al final ese regate Ha sido espectacular El regate ha salido perfecto Bueno es que le hemos dado Una vuelta entera al defensa Para el nivel 94 Tengo que hacer una vuelta al mundo Y después marcar gol A ver Ay Iba a hacerlo ahí Iba a hacerlo ahí Pero me lo han quitado Vale aquí no hay nadie Aprovechamos Vale ahí está la vuelta al mundo Ahí está He hecho 3 o 4 por lo menos Y ahora marcamos gol con Neymar Ahí está gol de Neymar Completamos también este nivel 94 Para el nivel 95 Tenemos que hacer este juego de pies Con Neymar Junior No sé muy bien si es muy útil o no este regate Pero tiene pinta que es muy difícil hacerlo Ahí está Neymar Vale Hacemos el regate Ahí está Míralo Está bailando Está bailando en el campo Neymar Vale Venga 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 Por aquí no es Uff Madre mía Por favor Neymar Vaya humillación de Neymar Junior en esta jugada Vamos ahora con los últimos 5 niveles Para el nivel 96 Voy a hacer este regate Que se levanta el balón Y se la lleva con el tacón Ahí está el regate Qué buena Ojo Neymar marca gol No al palo Ahí está Uff Neymar Vaya golazo Lo que hemos hecho al defensa Aquí está la repetición Bueno Humillación Nivel 97 Vamos con un regate Que se llama AK3000 No estoy engañando Es el nombre que le han puesto a este regate Que es maravilloso Vamos a intentar hacerlo Ahí está el regate No me lo han quitado Ahí está el regate Hay que marcar Hay que marcar Hay que marcar gol No me la quitéis No me la quitéis Vale Vamos Neymar Gol de Neymar Nivel 98 Este regate se llama Rodilla AK Pues venga Vamos a hacerlo Ahí está el regate No me la han quitado Ahí está Vale 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 No que pena Me la han quitado Uff Qué buena Neymar Tremendo golazo Vámonos Se nota que Neymar está en su salsa Porque vaya regates que está haciendo Para el nivel 99 Vamos a hacer una vuelta con el balón Estando en el aire Es un regate que muy poca gente puede hacer Pero uno de ellos es Neymar Así que venga Vamos a hacerlo Hoy está el regate Uff Precioso A ver Ahí está Vamos Neymar Ah me la han quitado Ahí está Venga sale Neymar Uff me la han quitado Ahora sí Neymar Vamos ahora sí salió Nivel 99 completado Y el nivel 100 Va a ser nada más y nada menos Que hacer un caño en FC24 ¿Cuántas veces hemos visto un caño en FC24? Muy pocas veces Por lo que es muy difícil hacerlo Uy Qué cerca Uff He hecho un caño ¿Eso ha sido caño? Vale hay que verlo Aquí Uuuu Vaya caño Por favor Qué caño Aquí está la repetición Vaya caño Acabamos de hacer con Neymar Ahí está Tremendo caño Guau Espectacular Empezamos en el nivel 1 Donde Neymar no podía hacer ningún regate Y acabamos con un Neymar Junior En el nivel 100 Con 5 de skills Haciendo un caño al rival Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me lo he pasado genial haciendo regates Y espero que hayáis aprendido Algún que otro nuevo regate Y por aquí te voy a dejar un vídeo Que te va a gustar seguro Adiós Chau 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 Chau